Hola, les saluda Estefany Vanessa Flores Cruz, tengo 16 años de edad y con mucho orgullo Represento a Cantón Cordoncillo, gracias Les saluda la señorita Esmeralda Rosibel Sorto, tengo 18 años de edad y represento con mucho orgullo al Cantón Tulima, gracias Hola, les saluda la señorita Dina Yajaira López Argueta, tengo 16 años de edad y con mucho orgullo represento a mi querido Cantón Cedro, gracias Hola, les saluda la señorita Dilsia Aydé Fuentes Reyes, represento al Cantón Agua Blanca, gracias Para ser grande en la vida, solo necesitamos ser humildes de corazón Les saluda María Elena Fuentes Castellón, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento a la Colonia Nueva y el Barrio Nuevo, gracias Hola, mi nombre es Clinda Yoselí Medrame Escobar, tengo 17 años de edad y represento orgullosamente a mi linda gente del Cantón Carbonal, gracias Hola, les saluda la señorita Dany Stacy Flores Contreras, tengo 16 años de edad y para mí es un honor representar al Cantón Terreritos, gracias Hola, mi nombre es Keila Michelle Benítez Ramírez, tengo 16 años de edad y con mucho orgullo represento al Cantón Huertas Viejas Hola, les saluda la señorita Dilsia Aydé Fuentes, tengo 19 años de edad y con mucho orgullo represento al Cantón Tizates, gracias Saluda la señorita Katie Mabel Fuentes Flores, tengo 17 años de edad y orgullosamente represento a los barrios, el Centro, el Zapote, Brisas del Río y Barrio Las Flores A la vez, quiero hacer una atenta invitación a que participemos de las fiestas patronales dedicadas a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción Los esperamos este 29 de Julio de las 6 en adelante frente a la Alcaldía Municipal de Anamorós en la elección y coronación de la Reina, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No faltes, te esperamos.